Como siempre, esta familia nos abre sus puertas de su casa y nos da agua. Y estoy seguro que en cualquier casa de Colorado que la pidiéramos, también no la daría. Que Dios y el ingeniero bendiga en todas las casas de Colorado y en especial a esta familia. ¡Al cielo con él! ¡Rocío! ¿Cómo anda la vida? ¡Al cielo con la madre de los dos! ¡Hey! ¡Rocío! 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 ¡Mira! 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 ¡Gracias!